¿Cómo estás? ¿Estás Nelson querido? ¿Todo bien? Te vi por todas partes este fin de semana Ah, pero vos sabés que soy chico del mes, ya te dije ahora se hacen las fotos mías para los almanaques de Dunlop Totalmente, así que absolutamente requerido Sí, pero no sé para qué, porque todos me preguntan lo mismo Y yo sé tres cosas que ya las dije nada más, viste, nada más Ayer me decían, vos que sos amigo de Alberto nunca lo vi personalmente Claro, efectivamente, efectivamente ¿Qué le pareció la nota de Fabiola? No, bueno, mirá, yo creo que dijo fue más lo que dio a entender que va a contar, que es lo que contó ¿Cierto? Más allá que contó algunas cosas muy fuertes Se la ve muy temerosa pero debo decirte que claramente dijo lo que dijo de la fiesta de Olivo no es verdad ¿No? Bueno Así que esa fiesta de Olivo no fue una fiesta con una botella de champagne de la marca que dio De Norton No, yo lo que creo lo que creo yo escribí dos notas este fin de semana para mí Te leí, te leí Una te mandé a vos Yo, la verdad Nelson, creo creo que hay dos hay tres cosas que separar Primero, terrible lo que le pasó y eso Absolutamente repudiable Repudiable tiene que estar preso Alberto no hay ninguna duda que es un cobarde y una porquería La otra es a ver si nos podemos quitar lo políticamente correcto de la realidad o sea veo las vueltas que da el periodismo para no decir honestamente de los golpes nos solidarizamos todos estamos con ella y vamos a pelear hasta el final todo lo demás no le creo una palabra No, no si es así bueno yo a mí me tocó justo el sábado estaba al aire imagínate y fue esto lo mismo fue esto lo mismo porque mirá cuando nosotros tuvimos los gastos que había en catering en la quinta eran 40 millones de pesos bimestrales no creo que si te llevaron la torta te colgaron los globos pusieron la guirnala los sanguchitos de miga y todo haya una botella de Norton y además hay un tema que la perjudica a ella a veces la gente se olvida que crece Alberto están mis amigos ah bueno quieren festejar a las 12 que es mi cumpleaños bueno pero Alberto está mal por supuesto hacelo igual bueno eso no lo cree nadie otra cosa que no cree nadie es que estaban haciendo una tarea solidaria para los piojos de los chicos sí 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 no lo creen sí bueno eso se ha visto fíjate vos que y surge bastante no solamente de las redes que yo le presto muy poca atención a las redes porque ya lo hablamos ¿no es cierto? son una cloaca de cosas y demás pero en la gente en el común de lo que uno conversa la diferenciación se hace tan claramente que uno observa que no ha generado una empatía de gente que bueno mira me encantó Fabiola no no creo que voy a decir repudio lo que le pasó y demás pero le indigo esto y sobre todo el contexto de lo que se dio la pandemia el encierro y el dolor que eso generó que es un sentimiento que ha aflorado casi en simultáneo con el repudio de la violencia si si yo creo que a Fabiola no la banca a nadie como primera dama así como mujer golpeada pero así es tampoco esperemos yo creo que salió a lavar su reputación pero tampoco esperemos sacarla a Fabiola en una camilla de esas de la virgen de Olivo no no claro yo creo que Fabiola no es inocente de nada exactamente es víctima y responsable es víctima de la violencia en el hecho privado sí totalmente y responsable de las cosas que pasaron en el poder que la daña además es responsable de sus viajes con el avión su salida de compras su viaje a ver a su familia con el avión privado y encima en un momento empezó a hablar mal de los periodistas poco menos como echándonos la culpa al periodismo de las cosas que están diciendo no son las cosas que estuvieron haciendo es más la fiesta de Olivos me hubiera gustado que en ese momento hubiese aprovechado la situación y de la fiesta de Olivos soy única responsable yo tendría que haberla hecho y pido disculpas sí sí efectivamente y otra cosa efectivamente la última el tema que el nene agarró el teléfono y empezó a buscar que el nene de un año y medio sube una nube y además sí sí que turro con el padre le da un teléfono donde sabe que tiene picardía al hijo sin mandarlo a los servicios borrarlo sí por eso efectivamente creo que todos tuvimos esa misma visión y ahora va a haber que esperar obviamente así como fue tremendo la nota de Alberto Fernández con Bermisky que es lamentable los dos son lamentables exactamente así que creo que ahora aparece el capítulo judicial y de los testigos de estos que callaron que esa es otra gran historia no nos olvidemos yo sé que te tenés que ir hoy nos mandó un saludo divino Fernando Bravo ay no me digas que encargo porque quiero y admiro infinitamente Fernando un fenómeno un fenómeno un fenómeno quería decirte Nelson que bueno que es un problema de ellos que a mí me devuelvan la guita no seguro me devuelvan la guita se afanaron sí exactamente exactamente ese es el tema bueno por eso y si atentia Bavi con el teléfono que le secuestraron Alberto Fernández porque ahí no está solamente lo atinente al caso Fabiola ahí está todo hay mucha gente preocupada con eso hoy me hablaron de Honeto la actriz que también es amiga de Alberto que está preocupada pero bueno si es amiga nada más no pasa nada no no por supuesto la gente que tenga una amistad sincera pero obviamente es absolutamente respetable acá el tema que van a aparecer conversaciones cosas oscuras vinculadas con el poder que van más allá de este abominable caso ojo con eso vos sabés vos sabés que Honeto y el intendente de Avellaneda me prohibieron trabajar en el teatro de Roma no me digas que barbaridad cuatro años cuatro años que barbaridad te das cuenta que ahora cuando te dicen che defendamos a Honeto de qué si no sé nada pero como todo es una vuelta viste como todo es un giro copernicano te das cuenta gente que enarbola el discurso de la libertad como puede hacer eso ni vos ni yo haríamos eso con cualquiera que pensara distinto de nosotros muy por el contrario que barbaridad escúchame nos mantuvimos a flote con gente que pensaba todo lo adverso a nosotros nos trató de destruir y así todos no los matamos mirá les perdonamos la vida por supuesto yo siempre digo mirá no es una frase mía es una frase de mirá no comparto lo que decís pero voy a hacerlo imposible porque lo puedas decir exactamente ¿sabés? exactamente tremendo ¿no? bueno Nelson no te quiero demorar yo me quedaría horas pero este yo también como a la gente no le decimos siempre la verdad le agradezco mucho y quería cumplir con los colegas de BTV de Uruguay que me están pidiendo una opinión sobre esto como tantos otros que además muchos de ellos son fervorosos estudiantes de Rivadavia debo decir por lo que me dicen saber así que te felicito por el rating te felicito por el rating bueno mirá Bavi primero mérito de todos mérito de todos y segundo a nosotros lo que nos interesa es hacer gran programa yo por supuesto le agradezco y todo pero tomo estas cosas con la pinza que corresponde ¿sí? a mí cuando me llaman de la dirección una vez por mes gracias a Dios para decirnos que vamos bien y todo digo humildemente es lo que sale es lo que sale ni más ni más que es es lo que a nosotros nos interesa la calidad de lo que hacemos exactamente abrazo y anda cumplir con Uruguay abrazo grande hasta mañana un beso chau querido un saludo en cada ciudad en cada rincón del país una radio en 630 Rivadavia a partir de ahora comienza Basta Babi Babi Echecopar en Rivadavia junto a Fernanda Carbonell Magdalena Vigil y María Eugenia Campeón